En conferencia de prensa, el señor presidente de la república, Jimmy Morales, acompañado de su gabinete en pleno, reafirmó el compromiso de sus ministros a seguir trabajando al frente de sus carteras, indicando que la unidad nacional es fundamental para Guatemala. El gabinete de gobierno reafirma que la prioridad en este momento es la unidad nacional, por lo tanto, el gabinete de ministros continúa integrado. Todos los ministros de Estado están comprometidos con la unidad nacional, por lo tanto, cada uno de ellos seguirá al frente de sus ministerios con mayor compromiso que el que han tenido en algún momento de su gestión pública y siempre estaremos todos al servicio de la sociedad. Nuestro compromiso institucional no se detendrá, por el contrario, somos fieles cumplidores del mandato que nos otorgan las leyes de nuestro país. Los servicios públicos trataremos que cada día sean de mejor calidad y son nuestro compromiso y seguiremos trabajando arduamente al frente de cada ministerio, secretaría u otra dependencia de este organismo con el afán de servir con eficiencia, transparencia y probidad. El titular de Gobernación, Francisco Rivas Lara, enfatizó su compromiso con la seguridad del país y especialmente con la población guatemalteca. Estoy consciente de que el diálogo, el acercamiento a diferentes sectores de la sociedad es importante para poder reorientar las políticas del país. Quiero una convivencia en paz, quiero seguir trabajando por el bien y la seguridad de los guatemaltecos y de las guatemaltecas que se esfuerzan día a día por tener un mejor país. Esto nos ha generado esa oportunidad de poder continuar y por eso voy a seguir trabajando en el Ministerio de Gobernación por el país, reafirmando el compromiso y los principios que me permitieron estar a cargo desde el primer día de labores y ahora confirmándolo ante el pueblo de Guatemala. ¡Gracias!